Esto es una realidad. Atención a todos. Ya casi llegamos, así que les diré algunas cosas. Primero, ¿quién además de mí cree que esta es la mejor delegación de Ponyville en la historia de los Juegos de Ecuestria? Y sea cual sea su deporte, tenemos que dar lo mejor, porque tenemos la oportunidad de ganar el oro para Ponyville. Con la posible excepción de Bulk Biceps, Fluttershy y yo, digo, no somos malos, pero vamos contra los Wonderballs en relevos aéreos, así que el oro es un sueño. No nos engañemos. No te sientas mal, Rainbow Dash. Nosotras tampoco tenemos su oportunidad de ganar el oro. Eso es porque portarán la bandera de Ponyville en la ceremonia de apertura. No hay ganadores. Ganadoras o no, tendremos la oportunidad de ser asombrosas. Así se habla. ¿Escucharon todos? Ganen o pierdan, tendrán la oportunidad de ser asombrosos. ¡Sí! ¡Viva! Pero, ah, traten de ganar muchas medallas también, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! Me preguntaba qué era la amistad Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es my little pony Y por siempre habrá una gran amistad My little pony, la magia de la amistad Todo está ahí, niñas Confíen en Spike, campeón mundial cargador Para sus necesidades de equipaje ¿Y la bandera de Ponyville? ¿Seguro? ¿Y qué hay del asta? Junto a la rampa Los juegos de ecuestria Tranquilízate, Apple Bloom Ah, está nerviosa, es todo, es muy comprensible Cuando temo olvidar algo y entro en pánico Tengo un truco simple Cuento hasta diez Y al terminar, me calmo lo suficiente Para trabajar bien siempre Fácil como pan comido ¡Oigan! ¡Bájenme! ¿Qué sucede? Spike, ¿estás bien? Mil disculpas, gran y honorable Spike El valiente y glorioso ¿Ah? ¿Que soy qué cosa? Gracias por traer a Spike aquí Relájate, Spike Haremos que nuestros ponis vuelvan por tus maletas Eh... ¿Podrían esperar un momento y decirme lo que sucede? Así que los ponis aquí me consideran una especie de héroe, ¿eh? Más verdes, por favor Esas me gustan La última vez que viniste Le llevaste el corazón de cristal A la princesa Cadence A tiempo para salvar todo el imperio de la destrucción Eres conocido en todo mi imperio Como el gran y honorable Spike, valiente y glorioso ¿No es increíble? Eres famoso aquí, Spike ¿Ves eso? ¡Eres tú! ¡Hola, hermosas! Es por eso que esperamos que nos hagas el honor de encender la antorcha en la ceremonia de apertura Serías el primer dragón en la historia de los juegos de ecuestria en hacerlo Pues claro que lo haré Y, como extra, escupiré fuego ¡Listos para el desfile, amigos! ¡Dos minutos! ¡Listos para el desfile, amigos! ¿Y estás seguro de que entiendes exactamente lo que debes hacer? Estaré en donde me diga hasta que me dé la señal Y luego entraré a encender la antorcha Es de lo más simple ¡Señor Don Dragón! ¿No va a venir? ¡Ay, en serio! ¿Algún pony lo ayudaría a caminar? Ahora, denle la bienvenida a la delegación de Ponyville ¡Ponyville por siempre! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Viva! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Esta es la señal! ¡Te estoy dando la señal ahora! ¡Señor Don Dragón! ¡Tú puedes, Spike! ¡Cálmate! Cuenta hasta diez Uno Dos Tres Mil Catorce mil Veinte mil Treinta mil ¿Qué sucede? Díganme qué no está pasando Ecuestria Tenemos problemas Señor Don Dragón ¿Podría encender la antorcha de una vez? No sé qué sucede, pero es que no tengo el brío hoy ¿Tiene un fósforo? Es un dragón que escupe fuego Algo para la tos, tal vez Olvídelo Lo intentaré ¡Que alguien vaya a ayudarlo! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Fiel! ¡Ah! ¿Cómo pudo hacer eso? Pues... no lo sé. Bueno, más vale tarde que nunca. ¡Que comiencen los juegos! ¡Oh! ¡Nuestras pequeñas superestrellas! ¡Estuviste fabulosa! Me siento orgullosa como un maizal en agosto. ¡Lo hiciste bien, pequeña! Las tres estuvieron magníficas. ¿Pero alguna poni sabe qué le sucedió a Spike? Parecía que estaba sufriendo mucho allá arriba. Pero lo arregló a tiempo, ¿no? En realidad lo hice yo. No quería que se avergonzara. Así que lancé un hechizo secreto para encenderla. ¡Ay, vaya! ¿Se lo dijiste? No, pero tal vez ya lo dedujo por su cuenta. Debes decirle por si acaso. Lo sé, pero no sé cómo lo tomará. Sé cuánto le enorgullece el trabajo bien hecho. ¡Psst! ¡Ahí viene! ¡Actúe, natural! ¿Qué hay? Spike, ¿todo está en orden? Supongo. No lo sé. Pasó algo muy raro allá. Sí, respecto a eso, yo... Porque ahí estaba. Tratando de encenderla con todo ecuestria mirando. Sintiéndome el peor fracaso del mundo. Y de pronto, ¿se encendió? Fue increíble. Ah, fío. Temía que estuvieras alterado. ¿Alterado? ¿Es una broma? ¿Por qué me alteraría que puedo encender fuego... ...con la mente? ¿Qué? Mira el gran y honorable Spike, valiente y glorioso. ¿Nos das tu autógrafo? ¡Claro! Fue increíble cómo salvaste el imperio la última vez. ¡Ah! ¿Saben qué es más increíble? ¡Miren esto! ¡Descuiden! Cuando le prenda fuego con mi mente, puedo darles otra. ¡Lo prometo! Spike, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Tengan cuidado con eso! ¡Podría encenderse más tarde! Reacción retardada. Bien, Twight, ¿qué pasa? Espera, espera. Dame un segundo. Si puedo encender fuego con la mente, también debo poder leer la mente. Y predigo que estás a punto de pedirme que le prenda fuego a algo con la mente. No, porque no puedes. ¿Ah, en serio? ¿Y cómo explicas lo que pasó allá en frente de miles y miles de... Yo lo hice, Spike. Lancé un hechizo para hacerlo por ti. Frente a miles y... miles... Lo siento, Spike. Es que no podía verte sufriendo así. Lo comprendes, ¿verdad? Ne... Ne... Necesito estar solo ahora. ¡Spike! ¡Oh, gran y honorable Spike! ¡Valiente y glorioso! ¿Puedes darme tu autógrafo? Lo siento. Deberías pedírselo a alguien especial. ¡Nuestro siguiente evento! ¡Los relevos aéreos! Son Dash y Florenshire. ¡Ay, no! ¡No podemos llegar tarde! Señorita, pase por aquí. Los unicornios no serán admitidos sin un hechizo de inhibición. Para evitar trampas. Y no intenten lanzar un hechizo. Lo sabremos. ¡Ah! Si Ponyville gana algo, tendremos ocho medallas hasta ahora. Empataríamos con Cloudstale en la cima. A menos que Cloudstale gane algo aquí. Señorita Harshweenie, sé que está ocupada, pero... ¿Y ahora qué? Tal vez pueda hacer algo más en los juegos. No sé, algo digno de la admiración del Imperio de Cristal. ¿De qué está hablando? ¿Encendió la antorcha de los juegos? Ah, pues, de hecho, eso no... ¿Qué? ¿Eso no fue tan digno para usted? ¡Ay, por mil ponis! Después me va a pedir dar un concierto de rock. ¡Ay, celebridades! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Felicidades a todos nuestros medallistas! Y ahora, el himno de... ¡Y yo tendré el honor de cantar! Spike, ¿qué haces? ¿Has visto que solo ponen la música? Pues yo me sé la letra del himno. Y se los cantaré ahora. ¡Fuerte y claro para el placer de todos! Y ahora, el himno de Cloudsdale cantado por... ¡Spike! ¡Espera! ¿El himno de Cloudsdale? Solo ponen el himno de los ganadores, Spike. Los Wonderbolts son de Cloudsdale. Pero... Pero no sé la letra del himno de Cloudsdale. ¡No lo he escuchado! ¡Canta! ¡Oh, gran y honorable Spike, valiente y glorioso! Somos los Wonderbolts y somos súper rápidos. Y somos de Cloudsdale, que es una parte de Equestria. Nos gusta más orgullosos y rápidos. Y nos gusta porque tiene árboles bonitos. La ciudad nos gusta porque es muy cool. Y nos gusta rápido volar y todo eso y más. Quisiera que esto se acabara ya, porque todavía no se acaba. No se acaba. Todavía. Oh, somos los Wonderbolts y somos súper rápidos, porque somos de Cloudsdale. Y nos gusta porque en verdad es nice y sus árboles son bonitos. Y espero que esto ya se acabe. Y sigue sonando la, 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 y nos gusta la ciudad. Y quisiera que ya se acabe. Que ya se acabe. Que ya se acabe. Al fin se acabe. Spike, ¿no vienes? No. Tengo que empacar. Pero te has estado lamentando aquí todo el evento. Y esta noche es la ceremonia de clausura. O sea que nos vamos mañana. Por eso, empaco. Y así concluyen los juegos como siempre. Con la final de Arquería de Hielo. Arqueros de Hielo, tomen sus puestos. Lástima que Ponyville no tiene Arqueros de Hielo compitiendo. No tenemos a quién apoyar. No importa. Ponyville tiene 37 medallas y Klaus Dale 36. Parece que seremos campeones de medallas de todas formas. ¡Woohoo! Pero Klaus Dale tiene dos Arqueros de Hielo finalistas ahí ahora. Si suben al podio, Klaus Dale ganará en el medallero. ¿O sea que todo depende de este último evento? Básicamente. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Twilight, toma un asiento junto a mí y enloquece por el conteo de medallas! ¡Yo te enseñaré! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! De hecho, estoy buscando a Spike. ¿No lo han visto? No quiso venir. Tratamos de convencerlo. Pero no hizo caso. Pero puedes tomar su asiento. ¿Twilight? Spike, ¿estás aquí? Eh, sí. Estoy súper ocupado. Mira cuánto me falta por empacar. ¡De locura! Deja de esconderte. Vas a venir conmigo. Ahora. Ya que... Sí, iré. ¿Al menos puedo usar esto? No son flechas normales. Congelan la parte del blanco donde caen. El primero que cubra todo su blanco de hielo gana. Estén atentos al número siete de Clawsdale. Él es el favorito. En serio, Spike. No sé por qué ha sido tan duro contigo. Le fallé a todo el mundo. ¡Dos veces! Tú nunca le fallas a nadie, así que no sabes lo que se siente. ¿Bromeas? Sí le he fallado a otros. Ese no es el punto. La antorcha se encendió. Los equipos de relevos tuvieron sus medallas. No pasó a mayores. Al menos podemos ver desde adentro. No creo poder ver a la multitud en las gradas aún. ¡Lévenlo hacia el campo! ¡Llejos de la multitud! ¡Que alguien cancele el hechizo de inhibición! ¡No queda tiempo! ¡Dash! ¡Froedershide! ¡Fuera! ¡Froedershide! 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 ¡Froeders! Solo quería agradecerte en persona por salvar a esos ponys y los juegos. Oh, gran y honorable Spike, valiente y glorioso. Debes estar muy orgulloso. Supongo. ¿Supones? Solo vi lo que debía hacer y reaccioné. Casualmente es escupir fuego. Y si ustedes pudieran, lo habrían hecho. Perdóname por ser frank, Spike, pero eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que siento. Un momento. Ahora lo entiendo. Siempre dices que le fallaste a todos, pero nosotras decimos lo contrario. ¿Sabes quién está decepcionado de ti? Tú. Y solo tú lo puedes arreglar. ¿Qué se necesita, Spike? No lo sé. ¿Puedes regresar el tiempo? Porque me gustaría repetir la ceremonia de apertura. No podemos regresar el tiempo, pero... ¿Quieres hacerme el gran honor de encender los fuegos artificiales por mí en la ceremonia de clausura esta noche? Acepta, Spike. Salvaste al Imperio de Cristal. ¡Dos veces! Creo que puedes encender fuegos artificiales. Supongo que lo intentaré al menos. ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Ponyville ganó en el medallero! ¡Y solo por una medalla! Me pregunto qué medalla fue... ¡Bam! ¿Qué se siente haber inaugurado los mejores juegos de ecuestria en la historia de Ponyville? Tal vez también como clausurarlos. Muy bien, ya es hora. ¿Saben? Es algo extraño. No importa cuántas veces te digan que eres grandioso, los halagos no significan nada si no lo sientes realmente. A veces, para reconciliarte contigo, debes olvidar el pasado. Así, cuando llegue la hora de liberar tu grandeza, vas a poder encender todo el cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.